Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del que nos lleguen a ver. Estamos en una sesión más de Historia del Cristianismo. Nos acompaña el día de hoy Reisner Vázquez, más conocido como Lupo di Yugo, de Veritas Traditio. Bueno, esto ha sido algo muy espontáneo, podría decir. Nos hemos conocido hace poco, tampoco no nos hemos movido mucho por YouTube, estamos incursionando más. Y siempre traemos los mejores invitados que podemos, en este caso, para tratar el tema que vamos a tratar, valga la redundancia. He traído a una persona que nos va a sacar muchas dudas y que es una persona muy preparada. Como ya dije bien su nombre, él es Reisner Vázquez. Él tiene estudios de licenciatura en filosofía en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Arquidiócesis Primada de México. También es miembro de la familia misionera Apóstoles de la Palabra. Ha sido seminarista y ahora se desempeña como misionero seglar. También tiene maestría en docencia e investigación en la Universidad de Santander y doctorado en ciencias de educación por la misma universidad. Tiene actividades pastorales como parte de movimientos juveniles encaminados a la experiencia de encuentros de conversión y pastoral juvenil. Tiene experiencia de misión en distintas partes de México y Estados Unidos por parte de Apóstoles de la Palabra, como también ya lo mencioné. Y allí tiene una experiencia ya de 17 años, hoy por hoy. También tiene estudios como ingeniero en sistemas computacionales en la Universidad Autónoma de Guadalajara, también por otro lado. Pero bueno, es más largo de cuando yo lo conocí. O sea, es como que, bueno, estamos acá con un tipazo, ¿no? En todos los sentidos posibles. Bienvenido, Lupo. Muchas gracias. Hola a todos. Un gusto estar en tu canal, en esta transmisión. Bien, entonces, ya íbamos preparando más que nada este tema porque se ha vuelto, como se podría decir, de moda o en tendencia hablar del Consiglio Vaticano II en varios sentidos, ¿no? Los que, bueno, en mi caso, yo también soy católico, el canal está abierto, tenemos compartires con distintas personas de distintas denominaciones y distintas ramas, pues, porque en el catolicismo no nos entendemos como una denominación. Pero el tema es este, ¿no? Siempre hablar desde la historia, desde los hechos y compartir y sacar conclusiones a partir de eso, ¿no? Entonces, aquí hemos preparado algo que tiene que ver, como ya dije, con algo contemporáneo. Bueno, hay posturas al respecto, hay personas que van por un lado, que rechazan, aceptan, desde el lado, se podría decir, más hacia atrás, más hacia lo tradicionalista, y personas que van hacia el otro lado, ¿no? Hacia el progresista, se podría decir. Como ya compartí a José Dered hace un tiempo ya aquí, el ismo corresponde a veces a una ideología, más que nada, porque la tradición de por sí no es algo malo y el progreso tampoco no es malo. El tema es cómo nosotros entendemos eso y desde la perspectiva católica ahora vamos a analizar un montón de cosas, ¿no? Bueno, antes de empezar, nos podrías comentar, Lupo, cuál ha sido tu romance, por así decirlo, así algo corto, con el Concilio Vaticano II, cómo es que comenzaste a interesarte en este tema primero, y luego cómo terminaste sacando conclusiones preparadas, eruditas, se podría decir también al respecto. Bueno, yo considero que como muchos de los que tal vez nos estén escuchando, siempre sentí un gran amor por la iglesia, por parte de la pastoral y actividad misionera que yo realizaba, era un poco este diálogo de catequesis con hermanos católicos sobre fundamentos de la fe, sobre todo ante temas, digamos, de controversia con otras denominaciones cristianas. Digamos, un estilo tipo apologético, pero catequético, basándose en la Biblia. Entonces, yo me movía en ese sentido. Sin embargo, conocí a muchas personas en redes sociales y ante una, digamos, una innegable situación medio de caos, medio de crisis que se percibe en la iglesia, el consenso en las redes sociales era, bueno, bueno, por lo menos el consenso en el grupo que yo me movía, era que el concilio era el gran responsable y culpable de todo esto. Ya sea, había aquí grados, ya sea porque daba pie al error, favorecía a la herejía, ya sea porque directamente estaba equivocado y producía un gran daño. Incluso llegaba a escuchar argumentos como la crisis es tan grande que solo se puede explicar a través del concilio, por un evento tan grande como el concilio, como si los problemas de la iglesia hubieran comenzado del concilio hacia acá, o como si eso hubiera sido un hito que hubiera derrumbado todo. Aunado en eso, bueno, esta información que llegaba por muchos sectores fue llenando en mí una inquietud, decir, a ver, ¿es cierto o no es cierto? En verdad, los documentos del concilio destrozan todo porque decían que promovía el relativismo, que promovía la desintegración de la identidad católica y muchas cosas al interior que derrumbaba los cimientos de la fe. Y recuerdo que alguna vez alguien por ahí me retó, es una anécdota irónica, me dijo, pues si no me crees, váyale a los documentos del concilio para que salga del error. Para que te des cuenta, para que despiertes y veas la verdad, pues así me lo plantearon. Y yo le dije, de acuerdo, pues vamos a leerlos. Y qué maravilloso fue acercarme a los documentos del concilio, primero con la humildad de un católico que se asume como discípulo ante sus pastores y maestros. A leer primero la columna vertebral del concilio, que son las constituciones, después acercarme a los decretos y otros documentos, como dignitatis humane, unitatis redintegratio, ver el papel de la palabra de Dios en Dei Verbum o la iglesia en Lumen Gentium, etc. Me fui dando cuenta del enorme desconocimiento y sesgo que se tiene sobre lo que el concilio está enseñando. Y esto no únicamente de los laicos, esto es el problema, sino de posturas sostenidas por sectores dentro de la jerarquía que decían, basándose el concilio, hago esto. Y yo vi el concilio y decía, pero ¿de dónde te basas, padre? ¿De dónde sacas eso? O sea, vamos a los documentos. No, es que el espíritu del concilio, el espíritu del concilio, eso es muy vago, porque empecé a descubrir que con esto del espíritu del concilio, pues prácticamente cada quien decía lo que quería. Pero cuando ibas al texto del concilio, y hablo del texto en comunión con las catequesis que el magisterio fue dando desde el final del concilio hasta hoy, la sigue dando, encontramos una actitud que no tiene nada que ver. De hecho, es contestataria, es rebelde, ya sea del lado que llamamos un falso progresismo, ya sea del lado de lo que he llamado también un falso tradicionalismo. Ambos lados rompen con el texto del concilio y le adjudican o le atribuyen cosas que el concilio no dice, alejándose del magisterio vivo que nos da su sentido auténtico. Ahí empezó. Es algo que yo también he descubierto de a pocos, o sea, digamos, discutiendo con algunas personas, que dicen, mira, pero lo mismo que tú dices, que el concilio abre las puertas a que suceda esto, abre las puertas a que suceda esto otro, o a que los sacerdotes promuevan los abusos litúrgicos. Y tú lo que ves ahí es que el obispo siempre tiene que estar regulando todo eso, en temas de liturgia. No es eso lo que vamos a tocar hoy día, pero sí sería bueno tocarlo en algún otro momento, ¿no? Vamos a partir de las bases y prácticamente en orden de los decretos que se hicieron en el concilio, ¿no? La base de la que podríamos partir, más allá de la liturgia, que también el mismo concilio lo menciona, que es de donde nace el poder de la iglesia, ¿no? Pero digamos que su rastro, su alma, está en la revelación, que como nosotros sabemos, se encuentra tanto en la palabra de Dios como en la tradición, ¿no? Los católicos lo entendemos así. Entonces, parece ser, por una hermenéutica de la ruptura, como la llamaría el Papa Benedicto XVI, que hay personas que entienden que a partir del concilio Vaticano II hay una nueva interpretación, un nuevo entendimiento de lo que es la revelación. Entonces, ¿cómo es que a partir de la lectura de los textos del concilio se entiende, o cómo la iglesia entiende lo que es la revelación? En el concilio, bueno, esto está más claro en el documento, en la Constitución Dogmática de Iberbom, cuando afirma en su numeral 2 que la revelación de Dios es una persona. Vamos a partir de ahí. Si el católico entiende primeramente la revelación de Dios como la persona de Jesucristo. Jesucristo con su vida, con sus hechos, con su actuar, con sus enseñanzas, todo Jesús es la revelación de Dios. Vamos a partir de ahí. Ahora bien, anteriormente existía la tesis de las dos fuentes de la revelación. Se decía que nos llegaba la revelación, o sea, Cristo mismo nos llegaba a nosotros, que es el origen, pues, la relación en sí, a través de una fuente que era la Sagrada Escritura y otra fuente que era la tradición apostólica. Bien, el concilio ya no habla de dos fuentes. Entonces, el concilio habla de una única fuente, pues, es único el origen y lo que nos llega a nosotros es la palabra de Dios. Entonces, el concilio define, o bueno, expresa, enseña en Iberbom, que lo que recibimos es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios en dos formas. Ya sea escrita, inspirada por el Espíritu Santo, ya sea transmitida oralmente por el magisterio de la iglesia a lo largo de los siglos, que es lo que llamaríamos la tradición. Entonces, según la enseñanza del concilio, cuando hablamos de palabra de Dios en la iglesia católica, abarcamos todo. La palabra de Dios es la revelación escrita, es la Biblia, digámoslo así en términos concretos, y la tradición de la iglesia apostólica que nos llega transmitida de generación en generación por el magisterio de la iglesia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Voy a mencionar esto para que no haya esta confusión, porque aún se sigue hablando de estas dos fuentes, pero ya no se sostiene. Entonces, una única fuente, palabra de Dios, oral o escrita. Así lo entiende el concilio. Y como lo entiende la misma iglesia, porque el concilio no es simplemente... Es el entendimiento de la iglesia. Y esto de las dos fuentes es algo medieval, se podría decir, en las discusiones que se da entre canonistas. Que en su estudio, en su modo de tratar de rastrear todo hacia atrás, lo que se puede encontrar es a un San Basilio Magno haciendo toda esta exposición acerca de dónde nace las prácticas litúrgicas. Y eso es lo que se puede ver en un libro de Alistair Magrath, que se llama Héresi. Y ahí se toca todo este tema que tú mencionas. Pero en sí, el concilio llega a un entendimiento pleno de que es Jesucristo a las finales. Porque no solamente es la revelación de Jesucristo, sino la Palabra de Dios. Hay partes en la Biblia en las que dice la Palabra dijo tal cosa. La Palabra de Dios hizo tal cosa. La Palabra de Dios como un ente prácticamente. Y sabemos, ya hoy por hoy, después de tanto desarrollo, haciendo por ahí mención honorífica a San John Henry Newman, que es Jesucristo. La Palabra de Dios es Jesucristo y eso lo sabemos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, antes de que esto llegue a tal punto en el concilio, para que se dé el concilio, es obvio que hubieron no solo discusiones, sino también iniciativas por parte de varias personas. Iniciativas de renovación, ya sabes que había toda la... Además del movimiento litúrgico, había el movimiento patrístico y también había un movimiento de más énfasis en lo escritural. Pero para que esto se dé, ¿eso quiere decir que antes no había tanto énfasis? O desde el concilio de Trento, que había sido el que más que nada había puesto los estándares de cómo debía ser no solo la liturgia, sino la vida dentro de la iglesia. Para ahora, ¿cómo fue ese cambio, ¿no? De antes, el protagonismo de la Palabra de Dios, de la Biblia, y el ahora, después del concilio Vaticano II? Yo creo que, si hacemos una línea de tiempo, el movimiento protestante en sí mismo, el protestantismo, la reforma protestante inicia este hito, este desarrollo histórico, al proponer la supremacía absoluta de la escritura, desechando un tanto la tradición. La sola escritura, ¿no? La sola escritura, desechando la tradición oral que se transmitía en la iglesia, diciendo, bueno, me basta la escritura, las tesis de Lutero, y todas las derivadas que surgieron de esa reforma, porque no es única la interpretación de Lutero, sino todas las que surgieron después. Paralelas. Paralelas a él, y otras posteriores que fueron surgiendo. Sin embargo, aquí, digamos, en el siglo XIX, empieza a haber un movimiento que ciertamente no nace en la iglesia católica, pero la va a impactar profundamente. Este cuestionamiento de la escritura. La escritura empieza a ser cuestionada en su veracidad, en su sustento, a través de este protestantismo liberal o racionalismo protestante del siglo XIX, donde se empieza a cuestionar, a ver, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Esto es real o es folclórico? Uno de los, a lo mejor nuestra audiencia lo va a recordar más, el famoso caso del teólogo Bultmann, que es un representante de este movimiento, donde se decía, a ver, por ejemplo, ¿el Jesús que conocemos es real o es el producto de capas culturales que se fueron agregando a lo largo de los siglos? Este debate del Cristo histórico, Jesús histórico contra el Cristo de la fe, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza esto a cuestionar. Ya los papas, esto es importante, desde León XIII, empiezan a dar orientaciones a este, a esta, digamos, acercamiento nuevo al estudio de las Escrituras. Por ejemplo, León XIII con Providentísimos Deus, Benedicto XV con Espíritus Paráclitos y Pío XII con Divino Aflante Espíritu, ya dan orientaciones porque se estaba negando la Escritura. O sea, aquí hay que entender varios aspectos y aprovecho para hilarlo con el tema del concilio. Al final, los concilios ecuménicos de una u otra manera busca dar una respuesta a los retos que están enfrentando. Recordemos que el concilio vaticano primero no se terminó. Tuvo que ser interrumpido debido a las invasiones y guerras que había en ese momento. Entonces quedaron pendientes temas que después explotaron. Uno de ellos fue el asunto de la Sagrada Escritura porque ya no se estaba negando el canon. O sea, ya no era una discusión sobre cuál es el canon bíblico. La discusión era si eso era revelado o no, si era real o no. De hecho, esta corriente que inició en el protestantismo empezó a invadir los círculos católicos y se produjo aquello que en la iglesia se llamó el modernismo. Que es, en esencia, la tesis sobre la cual Dios no va a intervenir en los asuntos de los hombres. Es decir, no interviene en la historia. Por lo tanto, hablar de revelación ya es hablar de algo que no tendría sustento en sí mismo. Se hablaría de una experiencia religiosa que la comunidad sintió en torno a Jesús y de ahí iniciaron. ¿Hizo milagros Jesús? No. Utilizamos métodos, pues ya método histórico crítico, otro tipo de métodos, y empezamos a llegar a la conclusión de que, bueno, de todo lo que está en la Biblia, pues es escritura post-pascual, por lo tanto, no tiene correspondencia con la realidad. Entonces, esa crisis empieza a surgir con la escritura. Surge esta versión del modernismo, es condenada o Sampio X, pero el problema con la escritura sigue. Y junto con el problema de la escritura, lo meto un poco, empieza también el problema de la iglesia. Porque entonces, si la escritura no tiene ya garante, pues qué garante tiene la iglesia. Dice incluso una frase que se usaba trillamente, es que Jesucristo predicó el reino, pero apareció la iglesia como un invento humano post-pascual que nada tendría que ver con las intenciones de Cristo. Al final, el concilio va a enfrentar estos dos temas. Por eso, precisamente por eso, sus dos constituciones dogmáticas abordan estos temas. Uno, la Sagrada Escritura con Dei Verbum. Número dos, la esencia y naturaleza de la iglesia con Lumen Gentium. Entonces, así inició este, digamos, este proceso para llegar a las conclusiones que el concilio mismo nos enseña. Y, o sea, acabas de mencionar algo que yo también estaba leyendo hace poco en un libro que se llama Los documentos de la liturgia, donde se habla de todas estas encíclicas y escritos papales que ya hablan, o sea, parece que fueran del concilio Vaticano II, pero en realidad son del Papa León XIII, del Papa León X. Y también algo que no se recalca mucho es que el concilio Vaticano I, como lo dices, se vio interrumpido por problemas bélicos y lo que tenían ellos preparado, ya sabemos que Pastor Eternus fue pues la máxima de aquel concilio, pero también iban a sacar un decreto acerca del papel de los obispos y de cuál es también su autoridad dentro de la iglesia. Y no lo llegaron a sacar por esa interrupción. Y esa es una de las misiones que cumple el concilio Vaticano II. De hecho, al principio, cuando Juan XXIII lo convoca, era la duda, ¿esta va a ser, continuamos con el Vaticano I? O sea, si el concilio se iba a ser continuación del Vaticano I. Ya fue decisión del Santo Padre de decir no, este ya Vaticano II. Pero tal vez hubiera sido algo bueno, ¿no? Que se siga llamando para agarrarlo todo en un solo grupo y que no haya tanta discusión a ver si este tiene autoridad, ¿no? Porque a las finales es la continuación, solo que al parecer es como sacar los decretos o los títulos ya oficiales, ¿no? De la discusión. Entonces, es interesante todo eso y cómo detrás ya había todo este movimiento, ¿no? De querer darle un papel a la Escritura y también me parece interesante como en mi postura ecuménica como ya sabemos y es parte de lo que nosotros creemos que la gracia del Espíritu Santo se mueve fuera de la Iglesia también. Sí, por supuesto. Sí, la postura contraria es condenada dentro de un listado de un listado papal de errores a los jansenistas del siglo XIX. Me equivoco. Ya lo teníamos todo claro hasta este punto del nuevo papel que tiene la Escritura. Retomo cómo la gracia se iba moviendo y al final de un origen de una iniciativa como tú lo dices protestante que bajo nuestro entendimiento no es que tampoco ellos no sean la Iglesia sino que místicamente también lo son pero termina penetrando en lo más profundo de lo que viene a ser la Iglesia. Entonces ¿cómo se puede entender ya el nuevo protagonismo del uso escritural sagrado desde el Concilio Vaticano II pero ya no desde la época tridentina porque eso ya lo hablamos o sea como hacia atrás sino hasta el presente se podría decir tal vez podrías darnos algún matiz de cómo lo ha estado exponiendo el Papa Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI o el Papa Francisco tal vez. Sin duda la escritura tomó un protagonismo bárbaro en la en la Iglesia a raíz del Concilio también a raíz de la reforma litúrgica de hecho la forma en las cuales se organizó el leccionario es un ejemplo nada más a petición de Sacrosantum Concilium la constitución litúrgica del Concilio Vaticano II ahí donde se le da un énfasis en cómo estructurar todo el contenido bíblico emulando la forma de predicación de los padres de la Iglesia de hecho algo que deben saber y si no se enteran por ejemplo si tú vas a una misa católica en el momento de las lecturas hay una primera lectura y el Evangelio entre semana y bueno el Salmo el Evangelio y el Domingo Primera Segunda y el Evangelio bien la primera lectura está conectada con el Evangelio de hecho la primera lectura es una promesa el Evangelio es la respuesta a ello y por qué digo que comunicado como como se hacían los padres de la Iglesia porque esta era la forma de explicación de la Escritura habéis se leyó esto se leía el pasaje aquí tienen su cumplimiento en Cristo esta forma de exégesis e interpretación bíblica de conexión entre la revelación veterotestamentaria y el Nuevo Testamento el Evangelio en concreto el cumplimiento en Cristo siempre hay una relación ya desde ahí se produjo una fuerte sabia bíblica donde esto va a crecer y va a animar la pastoral de toda la Iglesia donde encontramos un documento que recoge bien este proceso con el Papa Benedicto XVI en la exhortación posinodal Verbum Domini en ella el Papa Benedicto XVI anima explica y lanza la Escritura como una forma que tiene que animar toda la pastoral catequesis liturgia profética presacramental etcétera toda la pastoral debe ser animada con fuerte impulso bíblico de hecho muchas de las iniciativas del conocimiento de la Biblia de estos tiempos vienen de la fuerza del Concilio Vaticano II al punto que hoy prácticamente todo el católico que interese puede tener la Escritura puede entender acercarse estudiar más a fondo la Escritura lo cual estamos llamándolos todos de dicho el mismo movimiento al cual yo estoy adherido apóstoles de la palabra del padre Fabiano Matuli pues tiene esta sabia bíblica este impulso para que la palabra de Dios llegue a todos esto negar el impulso que el Concilio dio a este a este reconocimiento de la Escritura y no solo la Escritura la palabra de Dios también es la sagrada tradición entendida católicamente que llegara a todos los estratos no únicamente al estrato intelectual digamos del catolicismo sino llegara a todos literalmente a todos los católicos y es un trabajo en progreso aún no no lo hemos logrado sin embargo el avance es innegable hoy una gran cantidad de católicos tienen acceso a la Escritura y pueden estudiar directamente en la palabra de Dios obviamente en la fe católica bajo la guía de sus pastores así es el tema también podría ser la interpretación a veces o sea tenemos acceso a la lectura tenemos acceso al estudio pero a veces está el tema de la interpretación en cuanto a lo dogmático eso crees que podría ser algo problemático el católico no está llamado a interpretar nada el católico está llamado a conocer acercarse a la Biblia como un discípulo se acerca a su maestro y estudiarla para que sea el pan de la palabra en todo el sentido lo ilumine lo fortalezca sea su fuente de inspiración y lo lance en cuestiones de interpretación pues para eso está el magisterio de la iglesia el católico no asume en sí mismo el papel de interpretarla la Biblia en su sentido último sino acercarse a ello bajo la guía del magisterio de la iglesia que a su vez se fundamenta en la tradición apostólica de la misma de la misma iglesia entonces no no hay que temerle a eso el católico debe acercarse a la palabra si tiene alguna duda pues consultarla con sus pastores y ya pero él debe nutrirse de la palabra de Dios el tema es que o sea dentro de del mundo católico la ley está hecha pero no todos la cumplen así como decir no o sea si yo tengo una duda sobre esto para eso es el magisterio sino que si se da el caso en que no solamente en cuestiones de la Biblia sino también en cuestiones de lo que es la tradición cada cual también la interpreta no digo que esa sea una regla general que suceda en todas partes pero se da entonces digamos que se puede ver cierto conflicto en este sentido pero también cuando uno se acerca a los documentos del concilio se habla de la relación que tiene este magisterio que como tú bien lo acabas de decir el concilio dice el magisterio es el que tiene que interpretar pero ¿qué es lo que pasa? que a veces hay como una polémica de antes se entendía que el magisterio estaba por encima de la escritura pero ahora se dice que el magisterio no está por encima sino por debajo porque es su servidora y tal vez lo más probable es que sea inadecuado utilizar este término de si está por encima o está por debajo eso creo que obedece más a un diálogo o un debate en todo caso de católicos con no católicos que tienen ese énfasis por quién está encima quién tiene la supremacía si es la biblia o si no es la biblia pero en nuestro caso no se entiende así entonces ¿qué quiere decir esa parte específica del documento de de verbo donde se dice que el magisterio está al servicio de la escritura como lo entiende o como lo entendemos desde la perspectiva católica voy a citar directamente el documento está en Deibergund en el numeral 10 esa parte donde se nos dice pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ojo palabra de Dios escrita o transmitida estamos hablando de la biblia estamos hablando de la tradición ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia cuya autoridad se ejerce en el nombre de jesucristo y aquí viene la parte que mencionas este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del espíritu santo la oye con piedad la guarda con exactitud y la expone con fidelidad y de este único depósito de fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer ojo cuando hablamos de que no está sobre la palabra sino que la sirve hay que entender la misión misma de la iglesia y voy a citar la misma palabra de Dios Mateo capítulo 28 versículo del 18 al 20 donde dice Jesús todo poder me ha es decir la iglesia tiene una misión ¿cuál es la misión de la iglesia? transmitir a Cristo transmitir la revelación ¿y cómo va a transmitir la revelación? la revelación a través de la escritura a través de la tradición en ese sentido por eso el magisterio sirve a la palabra de Dios ¿por qué? porque está obedeciendo el mandato de Cristo y cuando dice que tiene que transmitir con fidelidad está hablando de los contenidos esenciales de la fe es decir lo que ha sido revelado no está sobre la palabra por ejemplo en el sentido de que no puede decir la yo puedo tener autoridad para desechar o tergiversar lo esencial de la palabra de Dios que tengo la misión de transmitir no tiene autoridad la iglesia para hacer eso sino que la sirve en cuanto sirve a Cristo y la misión que Cristo la ha encomendado ahora 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 bien esto no es un asunto de quien está encima quien está abajo sino que es un asunto que este está intrínsecamente relacionado el mismo numeral 10 dice fíjate bien y esto es algo importantísimo que los católicos deben conocer y los hermanos no católicos deben también saber para entendernos mejor dice Dave Verbon es evidente por tanto que la sagrada tradición la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia según el designio sapientísimo de Dios están y aquí viene lo importante entrelazados unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro esta parte es bien importante y que juntos cada uno a su modo según su naturaleza bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen eficazmente a la salvación de las almas por lo tanto dentro de la iglesia católica no es lícito hablar de un magisterio sin tradición y sin escritura pero tampoco hablar de una tradición sin magisterio y tampoco hablar de escritura sin magisterio o sin tradición es decir van los tres porque en el momento en que yo los separo y pongo división entre ellos caigo en una inconsistencia y lo que yo pueda decir a partir de esa decisión ya no es católico esto es bien importante ya no es católico aquí cuando hablamos de tradición y me permito hacer este paréntesis hay que entender algunos aspectos en los cuales descompongo el término de tradición en latín bueno hay cuatro aspectos importantes el primero los traditum y lo digo así en latín lo comento traditum que son lo esencial de la tradición la palabra de Dios lo que ha sido revelado lo que es irrenunciable no solamente bueno todo nos fue dado desde un origen digamos como en semilla un ejemplo de la semilla pero esto con la acción del Espíritu Santo la iglesia va profundizando esas verdades y descubriéndolas y clarificándolas de ahí todos los dogmas todas las definiciones que han dado a lo largo de los siglos es decir ya estaban en esencia desde un principio pero esto irrenunciable digamos son los traditums la iglesia simplemente es imposible que los contradiga y digámoslo así contradecir un traditum es lo que llamamos en la iglesia la herejía no podemos ahora estos traditums son contenidos de la tradición ahora hablemos del tradens cuando hablamos del tradens hablamos de quien tiene por carisma y por misión la labor de transmitir de enseñar y de conservar los traditums quienes son estos los apóstoles y los sucesores de los apóstoles lo que llamamos el magisterio de la iglesia con Pedro a la cabeza ellos son los únicos los únicos los únicos que por misión y carisma tienen la autoridad únicos no solamente para transmitir lo recibido sino para profundizarlo sino para ampliarlo y para determinar de lo que nos recibe lo que recibimos en cada generación que es lo esencial y que no es lo esencial entonces este es el tradens y finalmente la traditio es propiamente la tradición es un acto vivo es cuando el tradens te enseña un traditum es decir la transmisión cuando por ejemplo nuestro obispo nuestros pastores nos enseñan la fe esto es la tradición del momento en que nos la están enseñando y esto siempre es vivo y siempre requieres un magisterio vivo para hacerlo cuando hablo de magisterio vivo me refiero al magisterio contemporáneo al papá reinante y a sus obispos en comunión en ese momento es decir la iglesia de mi tiempo de mi tiempo entonces esto es lo que se transmite por eso está al servicio está al servicio el magisterio de la palabra pero al mismo tiempo la palabra no tiene consistencia sin el magisterio van juntos jamás separados entonces lo que te estaba diciendo es que tu exposición sobre sobre los traditums y todo todo el desarrollo de la comprensión dogmática que tiene la iglesia tal como lo acabas de hacer es muy parecido a la exposición que hace San Vicente de Lerins en su comunitario en el capítulo que le dedica al desarrollo doctrinal él dice que pueden haber desarrollos que pueden haber avances pero nunca en sus propias palabras permutatio o permutaciones o sea nunca se puede ir para atrás hay partes de la tradición que son irrenunciables como lo acabas de decir entonces esto es así tal vez eso no se comparte mucho en el mundo protestante de la manera que lo entendemos intracatólicamente pero ellos también recogen hasta cierto punto lo que es la tradición y también tienen su entendimiento de cómo se ve la escritura y ya que hablamos de ello y también de cómo ha cambiado o se ha ido desarrollando mejor dicho el protagonismo de la escritura dentro de la iglesia se sabe pues que además de ortodoxos hubieron invitados protestantes al concilio vaticano segundo solamente como como invitados como que no tenían participación más allá por así decirlo pero hay hay quienes creen que tuvieron cierta autoridad se podría decir o también influencia dentro del concilio al concilio vaticano primero también los invitaron también invitaron ortodoxos también invitaron protestantes pero lo que tengo entendido es que no se lo tomaron a bien dijeron no queremos saber nada con ustedes y al final no llegaron en el caso del concilio vaticano segundo ya con todos los movimientos que había y ya el movimiento pues de de ecumenismo que inició en en el protestantismo vio en el concilio vaticano segunda una iglesia católica que recién parecía decir si quiero participar en este movimiento me parece todo bien y bueno entonces ahora sí vamos a ver cuál fue ese papel que tuvieron los observadores protestantes allí tuvieron de verdad influencia en cómo terminaron siendo los decretos del vaticano segundo no o sea no tajantemente y hay que mencionar de dónde surgió este rumor porque este es uno de los bulos más perniciosos al interior de la iglesia católica que que más se ha defendido irracionalmente he visto que las personas que defienden esto ponen fotos y no hay más y y quien inició este rumor fue el Monseñor Marcel Lefebvre él declaró sin prueba alguna y de una manera pues bastante triste y responsable que seis asesores protestantes habían participado activamente en el proceso de la reforma litúrgica para protestantizar la iglesia ese fue bueno el dicho ese fue el el dardo propagandista también se escucha también se escucha en los diálogos contemporáneos esa protestantización esto no tiene ningún sentido y es que es el problema de los dardos así es muy fácil lanzarlos pero no asumen la carga de la prueba entonces tú le dicen a la iglesia tú tienes que demostrar que no estuvieron ahí no no espérame la carga de la prueba cae sobre ti Monseñor Lefebvre y quien lo sostenga hoy en día y obviamente es imposible que lo hagan porque no fue cierto hay que distinguir hubo observadores protestantes sí pero no tuvieron derecho ni a voz ni a voto ni participaron activamente en ninguna de las comisiones que se hicieron así y bueno e independientemente de eso asumiendo sin conceder que ellos hayan influenciado alguno de los obispos participantes bueno eso se me sometió a votación y aún así siguiente paso tuvo que ser convalidado y ratificado por el Papa entonces no hay ningún sustento y de hecho hay un testimonio que me gustaría citar de Bernard Bott espíritu teológico y litúrgico del concilio Vaticano II y consultor del concilium para la reforma litúrgica y esto es bien interesante porque él es del ala tradicionalista digámoslo de alguna forma o tenía ese sesgo o no sesgo más bien esa afinidad es el término más correcto esa afinidad y de su libro él tiene una obra que expresa lo siguiente señalaremos que no hay que darle demasiada importancia a esta presencia de observadores no católicos contrariamente a lo que afirma Monseñor Lefebvre nunca tuvieron la facultad de tomar la palabra en una sesión pública asistían a las discusiones no más que sobre otras cuestiones tampoco pudieron dar su opinión sobre las nuevas oraciones no solamente no tengo ninguna razón para desconfiar sino que tengo razones positivas para creer en la buena fe de Monseñor Wagner desde la primera reunión internacional de María Lach en 1951 he sido el defensor del canon romano y desde entonces nunca cambié Monseñor Wagner lo sabe muy bien no tenía ninguna obligación de invitarme habría podido invitar a alguno de los liturgistas que habían criticado fuertemente el canon romano el hecho de que me invitar significaba evidentemente que contaba conmigo para que siguiera defendiendo la tradición lo mismo sucede con el padre Luis Buyer bien conocido también como defensor de la tradición en realidad durante la sesión en la que redactamos las nuevas oraciones eucarísticas no se trató de los protestantes nuestra preocupación era responder el deseo de Pablo VI de tener tres nuevas fórmulas queríamos dar tres fórmulas diferentes pero que representara cada una un tipo auténtico de oración eucarística y he aquí cuál era nuestra elección número uno la más antigua oración eucarística conocida conservada en la tradición apostólica de San Hipólito número dos una oración de tipo galicano caracterizada por un desenvolvimiento del sanctus antes del relato de la última cena fue preparada por el padre Buller tres una oración tipo oriental habíamos propuesto la anáfora oración eucarística de San Basilio utilizada en el rito de Alejandría pero fue descartada por la comisión de los obispos a causa del lugar de la invocación del Espíritu Santo demasiado alejada de las palabras del Señor tomamos entonces como base una fórmula inspirada en varias anáforas orientales que en la acción de gracias detallaban las etapas de la salvación esta oración fue compuesta por don Juan Bagaghini no tienen más que textos extraídos de las liturgias orientales sin ninguna relación con el protestantismo en el cadón romano que ha sido conservado y que figura la cabeza de la elección actualmente propuesta a las últimas palabras de Jesús hace de esto en conmemoración mía se les une la ofrenda sacrifical de la eucaristía es por esto Señor que haciendo memoria de la bienaventurada pasión de Cristo tu Hijo nuestro Señor de su resurrección entre los muertos ofrecemos a tu gloriosa majestad la víctima perfecta la víctima santa la víctima sin mancha el pan sagrado de la vida eterna y la copa de la eterna salvación lo mismo pasa en las tres oraciones nuevas como en todas las antiguas anáforas orientales es el lugar tradicional de la expresión de la ofrenda eucarística no puedo pues sino repetir y reforzar mi primer testimonio las nuevas oraciones eucarísticas no tienen nada que ver con los protestantes ni con el protestantismo por lo demás no tengo ningún deseo de proseguir una controversia con Monseñor Lefebvre termino la cita aquí tenemos esto o sea es una calumnia monumental primero decir la afirmación gratuita e irresponsable de Monseñor Lefebvre y después sostener este bulo a lo largo del tiempo que he sostenido desde mi personal punto de vista por motivos netamente ideológicos 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 no tiene absolutamente nada si yo voy incluso si aquí hermanos en este canal ecuménico pueden desde las teologías de sus denominaciones podrán ver que bueno en la iglesia católica jamás se ha renunciado al sacrificio propiciatorio que es un elemento incompatible por ejemplo con una teología luterana absolutamente y es totalmente tridentino tridentino la transubstanciación que es un término netamente católico está perfectamente manifestado entonces ¿dónde está esta protestantización de la iglesia? espero que no me vayan a responder con el uso de la sagrada escritura porque si me salen que eso fue protestantizar entonces los que sostengan esto pues están horriblemente equivocados y como todo eso se mueve a los temas de la liturgia y siempre creo que la discusión va por ahí esta carta que nos acabas de mostrar también se ve reflejada no sé si a posterior es que hay una discusión entre Monseñor Lefebvre y el Papa Pablo VI y donde hablan de ciertas cosas que acabas de decir por ejemplo esto de las anáforas y las orientalizaciones es algo que suma a eso y que es algo bastante interesante o sea centrado en la liturgia como es que no realmente hay una protestantización por así decirlo es algo que ya tratan en un diálogo estabas tú o estabas José Dered en el canal Veritas Traditio que también compartimos en este en este canal y pues los que vean este compartir están totalmente invitados a verlo ahí se lo toca más a profundidad ponen videos y más entonces creo que podemos pasar ya a otros asuntos como es el caso de cómo entender que la iglesia católica subsiste que la iglesia de Cristo mejor dicho subsiste en la iglesia católica ¿por qué lo digo? porque hay discusiones acerca de que bueno esto quiere decir que la iglesia católica está reconociendo o que no es la iglesia verdadera o que no es la única por así decirlo porque no está diciendo en ningún momento esta es la iglesia sino la iglesia de Cristo subsiste a través de la iglesia católica entonces esto ¿qué quiere decir para las personas que se pueden confundir por esto? ya Pablo nuestro amigo Pablo Magallanes ya nos comenta ¿no? de que a partir de esta discusión de cómo se entiende el cuerpo místico de la iglesia y cómo es que los protestantes también forman parte de una manera mística ¿cómo entender que la iglesia de Cristo subsiste a través de la iglesia católica? bueno este es un término filosófico aristotélico de hecho en su origen cuando hablamos de subsiste hablamos de la subsistencia o en otras formas la substancia lo que es en sí mismo cuando el concilio habla de que la iglesia de Cristo esto lo dice el lumen gentil la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica lo que trata de decir es hablar de una subsistencia una sola subsistencia porque es un solo sujeto histórico es decir lo que está haciendo es identificarlo plenamente la iglesia de Cristo tiene una subsistencia en este mundo y cuál es esa subsistencia en este mundo la iglesia católica no da pie no da pie el término a una relativización o sea el concilio no está diciendo que la iglesia de Cristo tiene muchas subsistencias distintas sino es una única más bien la controversia es porque no se usó el término est en lugar del subsistit in porque no decir la iglesia de Cristo es la iglesia católica aunque están relacionados tienen que ver con el ser tanto la subsistencia como el ser está hablando de lo mismo sin embargo en el desarrollo eclesiológico que encontramos en el concilio vamos a reconocer varios aspectos que ya desde Trento son reconocidos por lo menos vamos a comenzar con dos la existencia de elementos eclesiales fuera de los límites visibles de la iglesia católica es decir hay bautismo válido y si hay bautismo válido las personas bautizadas en otras tradiciones religiosas están injertas en Cristo y no son parte no son parte de los límites visibles de la iglesia tenemos comunidades que no son parte de los límites visibles de la iglesia católica que tienen otros elementos eclesiales más incluso eucaristía sucesión apostólica sacramentos sin duda en estas comunidades opera la iglesia de Cristo en estos elementos eclesiales entonces el concilio al al hablar del subsistening o subsistén trata de unir dos elementos esto ya no lo dice en su momento el cardenal Joseph Ratzinger como prefecto para la congregación de la doctrina de la fe en Dominus Yesus el documento Dominus Yesus nos explica esta realidad donde la iglesia trata de conjugar estas dos cosas por un lado que la iglesia católica verdaderamente es la subsistencia de la iglesia de Cristo en este mundo como entidad que estamos aquí es decir es la iglesia de Cristo en planitud totalmente es su identificación completa sin embargo reconoce que hay elementos eclesiales fuera de ella y que de alguna manera los conecta los conecta por eso el término hermanos separado tiene su fundamento en que es verdaderamente mi hermano aquel que está injerto en Cristo así no sea católico somos hermanos separados divididos muchos adjetivos pero fundamentalmente hermanos porque los dos estamos injertos en Cristo como para agregar algo ahí esta si es una enseñanza como ya lo vamos a tocar más adelante entre comillas de siempre porque desde los primeros siglos ya tenemos controversias por personas que no aceptaban los bautismos de los herejes por ejemplo y la iglesia mayoritaria como le dicen algunos historiadores más seculares o la iglesia ortodoxa como la entendemos nosotros siempre he entendido que esos bautismos eran válidos porque como tú lo dices injertan a las personas en el cuerpo místico de Cristo y eso me refería con lo otro y esto de hermanos separados tampoco no es una innovación eso es algo que yo estaba hablando con Rich Bell Meléndez en su canal hace un mes me parece tenemos en los documentos desde el Papa León XIII como ya llama a los no católicos hermanos separados y por distintas razones y es así y a veces parece ser que este término se utiliza más para los protestantes no tanto para los ortodoxos pero los ortodoxos también son nuestros hermanos separados se refiere a todos los que no visiblemente como tú le dices están en comunión con la con la iglesia católica ¿no? sí 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 esta es una realidad de hecho hay un hay un anatema en Trento de aquel que dice que no es válido el bautismo suministrado por un hereje en cuanto cumpla las condiciones necesarias sea anatema entonces ya de ahí entendemos que hay una realidad eclesial fuera bueno místicamente unida pero digámoslo la iglesia como sociedad humana también en este mundo pues fuera de sus límites visibles y eso hay que reconocerlo es uno de los desarrollos más ricos doctrinales y aquí voy a recalcar esa palabra doctrinales del concilio vaticano segundo igual lo que veíamos de lumen de de Iberro que nos plantea cómo debemos considerar la iglesia evidentemente esto trae muchas otras este condiciones por eso hablaríamos de ciertos niveles de comunión y bueno cuando hablamos de niveles de comunión estamos hablando de que hay elementos en común por eso es comunión en común con ellos si bien no todos si bien varía según la condición de cada grupo algunos más cerca otros mucho más lejos pero eso es una situación distinta hay que reconocer lo que somos pues qué vamos a hacer con eso que somos es un asunto distinto la iniciativa ecuménica por ejemplo que es buscar el todo y unirnos a la plenitud es que es algo que la iglesia católica y lo deben saber nuestros hermanos no católicos que ven este canal bueno la iglesia católica tiene esta esta percepción de su propia identidad tenemos la plenitud de Cristo la plenitud de su mensaje salvífico la plenitud de los medios de salvación esto es doctrina católica sin embargo sin embargo no por eso no estamos abiertos al diálogo fraterno pues con todos aquellos que estén en disposición de dialogar precisamente esto de comprender o de abrirnos más a lo que es el desarrollo doctrinal es lo que a muchos nos hace ver en la historia de la iglesia como lo decía el historiador Justo González como un hechos de los apóstoles dos o hechos de los apóstoles segunda parte y en mi caso bueno el descubrir a este a este punto en el desarrollo doctrinal no solamente en cómo se entiende a los hermanos separados y todo eso a mí me ha hecho ser más católico lo digo de manera muy personal sin ánimos de querer este hacer proselitismo acá como nos dice Pablo en Marcos 9 del 38 al 40 tenemos un ejemplo de un hombre que no seguía a los apóstoles pero el Espíritu Santo lo usaba para exorcizar por creer en el nombre de Jesús o sea extra eclesiam este extra eclesiam nula gratia es totalmente falso ¿no? y bueno era una proposición jansenista eso lo vemos desde el libro de Job o sea de este de hecho ¿no? así es de perdón no de Job de el relato de Jonás perdón cuando Dios le dice no hace salir el sol sobre buenos y malos y da alegre en el corazón es decir la gracia de Dios opera en el mundo de formas misteriosas eso no no podemos ponerle un grillete al Espíritu de Dios eso es una realidad exacto ni siquiera en la misma Biblia eso es algo que yo a veces digo en diálogos con personas que no comparten mi punto de vista el Espíritu Santo no está atado a unas o sea a lo que es sí su palabra pero no está atado a ella por así decirlo ¿no? por otra parte ya que hablamos de la autoridad que tiene el concilio respecto a varios temas hay una discusión acerca de hasta qué punto se le debe hacer caso al concilio hasta qué punto se le tiene que dar esa posición de autoridad ¿no? hasta qué punto cómo yo puedo tomar mis propias decisiones porque está pues muy extendida la idea de que el concilio solo es pastoral ¿no? ¿esto es un malentendido o qué quiere decir esto? ¿habla de la necesidad de obedecer al concilio o aparece en alguna parte de los documentos? digamos que volvemos a lo mismo dentro de los detractores históricos del concilio uno de ellos lo menciono mucho a Monseñor Lefebvre no porque fue el único muchos detractores han habido y hay del concilio algunos más abiertos otros más velados pero si es si es el más paradigmático ¿por qué más paradigmático? porque su postura refleja un error eclesiológico que lo trasciende de hecho cuando hoy se dice el efebrismo ni siquiera se quiere mencionar a la fraternidad total San Pío X en sí misma sino que el espíritu lefebrista la trasciende esa fraternidad y personas que ni conocen o ni conocieron a Monseñor Lefebvre pueden estar imbuidos de ese espíritu que en el fondo es el error eclesiológico que representan Monseñor Lefebvre a ver una cosa hay que decir que es cierta el Papa Juan XXIII San Juan XXIII quiso que este concilio no fuera de definiciones y de anatemas como tradicionalmente sean los cánones famosos de los concilios pero no renunció a su aspecto doctrinal sino que quiso presentar el desarrollo doctrinal de una nueva manera una manera que involucra la práctica el ponernos en el mundo en la acción a la vez que el desarrollo quien me diga que el concilio Vaticano II no tiene desarrollos doctrinales muy grandes simplemente no lo conoce e irrenunciables también se podría decir son irrenunciables evidentemente no se definió ningún dogma es cierto no hay una una definición o una sentencia definitiva pero este nuevo estadío si lo queremos ver así en el desarrollo doctrinal es irrenunciable y bueno quiso presentarlo así porque era ponernos en el mundo a ver de nuevo el contexto histórico que estaba pasando en el mundo hablamos un poco al principio del desarrollo de estos problemas con respecto a la escritura con respecto a la iglesia doctrinales también estábamos hablando de un nuevo mundo donde la influencia de la iglesia a nivel político iba cayendo a niveles acelerados es decir la iglesia como poder político que podríamos identificarlo en la cristiandad pues es una realidad que es era una caída inevitable que venía gestándose de siglos atrás esta situación de defendernos lanzando anatemas y lanzando condenas bueno la iglesia lo hizo dos siglos y no le sirvió de nada el caso de Pío Nono lanzando condenas y anatemas a los que estaban recuperando o peleando por los territorios pontificios pues quedó para la historia pero en efectos prácticos pues no no les dieron autoridad entonces era un nuevo mundo acababan de pasar dos guerras mundiales ojo el mundo el mundo estaba en una condición inédita una condición inédita la iglesia la iglesia durante dos siglos fue un búnker se cerró en sí misma y al lanzar anatemas y al lanzar anatemas y al lanzar condenas pero el problema de cerrarse en un búnker significa que abandonas el aeropago del mundo y si abandonas el aeropago del mundo es decirle a todos los que digamos contrarios a lo que tú representas o enseñas toman el protagonismo entonces el mundo tomó el protagonismo el mundo se descristianizó y esto venía en un proceso que venía de siglos atrás no empezó con el Vaticano entonces ¿qué pasa? dice San Juan 23 bueno primero dos aspectos no vamos a condenar queremos mostrar una doctrina en acción y número dos pues no nos vamos a cerrar vamos a entrarle al aeropago público es decir antes de que si me permites antes de que continúe lo que lo que mencionabas es todo así y ya que eres filósofo el mundo también había entrado ya en lo que viene a ser el pensamiento posmodernista que es cada vez más individual y cada vez no es como que hay una autoridad que a mí me dice lo que tengo que creer y necesariamente lo voy a creer sino está más extendido siempre la decisión propia de a ver si me cuadra entonces lo acato si no me cuadra no necesariamente es que el pensamiento posmoderno surge a raíz del trauma de las guerras mundiales mira antes de las guerras mundiales estaba la promesa de la modernidad que la razón nos iba a liberar que con el uso del endiosamiento de la sola razón de la sola razón nos iba a llevar a situaciones paradigmáticas de un mundo mejor tanta cosa así logramos grandes avances grande progreso científico cuando nos cayó el 20 de que todo ese avance y todo ese progreso científico no sirvió para destruirnos no sirvió para aniquilarnos de una forma espantosa y de hecho todo el siglo 20 es uno de los siglos más sangrientos si no es que el más sangriento de la historia de la humanidad fue terrible entonces se decantó esto entonces entonces ya no sirve esto o sea las promesas cayeron la posmodernidad entonces va a ser este periodo bueno hay un debate si se le puede llamar posmodernidad o es la misma modernidad en sus conclusiones finales ese es un debate filosófico de que bueno dado que las promesas cayeron entonces yo ya voy a tender a rechazar los sistemas primero se rechazan los sistemas se rechazan las instituciones y bueno hay un vuelco al hombre pero en un sentido ya individualista y subjetivista de hecho fíjate bien en el 68 recién todavía acabado el concilio en esos últimos momentos del concilio ya estaba surgiendo la revolución sexual del 68 así que también es causa del concilio yo pregunto no ya venían esos movimientos y de hecho muchas de las posturas esto es algo que es bien irónico y trágico muchas de las posturas contestatarias de parte de católicos hacia el magisterio vivo de la iglesia es un reflejo de la posmodernidad como dice un amigo nadie se escapa de su tiempo somos hijos de nuestro tiempo por muy tradicionalista que yo quiera ser o pretender ser mi reacción es muy posmoderna con respecto a mi relación con la autoridad del magisterio vivo de la iglesia decía una propaganda de la fraternidad San Pio X y de Monsignor Lefer nosotros somos como los católicos de 1963 y ellos no te equivoques porque los católicos de 1963 no respondían al papa como ustedes responden hoy o sea se parecerán en que tienen la misma liturgia pero hasta ahí en lo externo dentro de su corazón son muy muy distintos y esto que comentas también de encerrarse en un búnker no necesariamente refleja una postura puramente cristiana ¿no? porque si o sea esto de adaptarse al mundo entre comillas que muchos lo satanizan es algo que la iglesia hace desde sus inicios la iglesia se inicia que en los primeros siglos para poder llevar el evangelio al mundo helénico de hecho esta postura del búnker digamos un poco son resabios del régimen de cristiandad o la sociedad de la cristiandad medieval que era una sociedad hermética una sociedad cerrada una sociedad muy restrictiva donde bueno hay que ir por este camino o la pasas mal ¿no? curiosamente vean providencia o lo que vamos a hacer esa sociedad ese estilo de religioso político se desmoronó desde si dentro la cristiandad no cayó porque había enemigos externos a destruirla en su mismo seno engendró el germen de su destrucción entonces la iglesia es sabia y la iglesia va caminando a lo largo de los siglos y va aprendiendo en ese sentido nos dimos cuenta que bueno más que un búnker cerrado donde por cultura o por coacción vamos a ser todos católicos eso no significa nada si no hay una conversión del corazón y esta conversión del corazón tienes que ir a buscarla al mundo pues es la misión de cristo claro en un diálogo y en el diálogo tú das lo tuyo pero recibes lo del otro no es cállense que voy a hablar y nadie puede hablar solo yo voy a hablar no pues nadie es así ¿no? si yo voy a predicar el evangelio el mejor ejemplo es san pablo ¿no? san pablo en el aerópago él habló pero le contestaron y le contestaron y se rieron de él esta es la dinámica ni modo pues esa es la misión la misión es eso y también no recuerdo exactamente el pasaje pero los apóstoles también como que comenzaban hablando de términos comunes ¿no? y es algo que también se ve incluso en tiempos de san pablo por la reforma protestante él también decía miren o sea para hablar con las personas que no comparten nuestra doctrina primero empecemos por lo que tenemos en común y ya después se verá ¿no? y ya después el Espíritu Santo hará su su trabajo es que pues no hay otra manera de hacerlo eso es el ecumenismo es que el ecumenismo es evangelización así es hay que entenderlo el ecumenismo es evangelización pura y dura es decirle al otro exponer mi mi doctrina de una manera erudita de la manera completa vamos a dialogar esto es lo que yo tengo pero también te voy a escuchar y vamos a dialogar a partir de eso con un espíritu de búsqueda de la verdad un espíritu fraterno sería el punto evidentemente la iglesia católica tiene esa pretensión que no es tampoco culta todo el mundo sabe la iglesia católica asume y es una situación que todo católico aceptamos plenamente que tenemos la plenitud de la verdad sin embargo si tienes la plenitud de la verdad entonces no tendrías que tener ningún problema en sentarte con el otro y con un espíritu fraterno y humilde hablar y escuchar porque y dejarlo todo la fe viene de la predicación ¿no? y dejarlo todo en las manos de Dios al final no es como que porque yo soy muy erudito esto es lo que dice San Pablo o sea yo no me convertí por palabras muy preparadas o eso sino por el por el espíritu de Dios la unidad es un don de Dios y él lo dará en el momento en que él lo tenga establecido desde la eternidad eso es un don yo no voy a convertir a nadie con retórica humana con palabras humanas yo expongo el mensaje el espíritu es el que se encarga entonces este lupo me está me está encantando este este diálogo pero no quiero tampoco abusar de tu tiempo entonces este creo que estábamos hablando justo del punto de de que tanta autoridad o si puedo decirle al concilio sabes que solamente es pastora lo que estás diciendo entonces no no tengo por qué hacer caso necesariamente eso es ideológico el concilio es magisterio de la iglesia es más en Lumen Gentium al final del documento viene una de hecho una pregunta que se clarifica sobre cómo debe tomarse una nota explicativa perdón de cómo debe tomarse o con qué categoría debe tomarse lo escrito en el concilio dice me remito a responderlo esto es fue hecha el 16 de noviembre del 64 por el secretario general del concilio en la congregación general 123 dice lo siguiente teniendo en cuenta la práctica conciliar y el fin pastoral del presente concilio este santo sínodo precisa que en la iglesia solamente han de tenerse como materia de feocostumbres aquellas cosas que él declare manifiestas como tales es decir las definiciones todo lo demás que el santo sínodo propone por ser doctrina del magisterio supremo de la iglesia debe ser recibido y aceptado por todos y cada uno de los fieles de acuerdo de acuerdo con la mente del santo sínodo la cual se conoce bien por el tema tratado bien por el tenor de la expresión verbal de acuerdo con las reglas de la interpretación teológica al mismo tenor en el mismo tenor voy a citar a San Pablo VI en una alocución que tuvo lugar el 19 de enero de 1966 donde dice el papa San Pablo VI hay quienes se preguntan cuál es la autoridad la calificación teológica que el concilio ha querido atribuir a sus enseñanzas dado su carácter pastoral el concilio ha evitado la declaración solemne de dogmas infalibles pero a pesar de ello ha respaldado sus enseñanzas con la autoridad del supremo magisterio ordinario magisterio ordinario y plenamente auténtico que debe ser aceptado por los fieles todos de manera dócil y sincera de acuerdo con los deseos del concilio sobre la naturaleza y fines de cada documento y San Pablo VI en el 69 en una audiencia general del 29 de enero del 69 dice el concilio presenta una doctrina pero una doctrina dirigida a la acción es dogmático y moral se dirige a iluminar las almas y a renovar su actividad práctica tanto personal como comunitaria es decir el concilio es vinculante para todo católico católico no puede uno decir que el concilio es discrecional ah bueno si a mí me convence lo sigo si no me convence no lo sigo o es optativo bueno puesto que fue pastoral no se entiende entonces que es pastoral tienen una idea de pastoral como iniciativa sin importancia ni relevancia que se le ocurre en alguien para hacer una labor en la iglesia no el concilio desarrolla una doctrina para darle respuesta al mundo y nos lanza con una para esta doctrina aplicarla al mundo en ese sentido es pastoral en ese sentido como nos vamos a plantear ante el mundo pero evidentemente no existe una pastoral o no habla de una pastoral emancipada de un aspecto doctrinal sino que vamos a hacer en el mundo que les vamos a decir no es nomás plantar saber que se me ocurre es tengo una comprensión de la situación del mundo desde la palabra de Dios desde la iglesia desde la liturgia incluso la constitución pastoral propiamente de la iglesia que nos dice como vamos a llevar este desarrollo doctrinal a el mundo plantarnos en el mundo y enfrentar retos del mundo y ahora si como dicen en mi país un dicho pues que empiecen los golpes evidentemente al abrir las murallas y salir al campo de batalla pues va a haber de todo va a haber victorias va a haber caídos va a haber golpeados va a haber de todo sin embargo pues esta es la misión de Cristo no somos del mundo pero tenemos que estar en el mundo no somos la masa pero tenemos que ser fermento de la masa entonces hay que estar allí los problemas del mundo las este mundo que creció al margen de la iglesia porque la iglesia se cerraba en búnkers y prácticamente nadie la escuchaba perdió mucha autoridad en los siglos que venían transcurriendo pues ahora me meto a las cosas del mundo y desde ahí anuncio el evangelio y de ahí ilumino a la luz de la revelación los temas un ejemplo muy actual este documento sobre la ecología que lanza papa francisco porque el papa está hablando de ecología no debe estar hablando de la salvación de las almas y bla 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 a ver existe un movimiento ecologista anticristiano o por lo menos ajeno al cristianismo si o no sí, sí existe sí existe presentando una visión inmanentista atea sí existe entonces si este discurso se está poniendo en el aerópago mundial ¿por qué no una purificación de esta misma pretensión desde la revelación? a ver entendamos esto a la luz de la palabra es laudato si me parece que se llama el documento laudato si entonces así y en todos ¿por qué la iglesia no se tiene que meter? o sea volvemos al carácter de búnker el mundo tiene una discusión la iglesia no se mete y yo solo voy a hablar de lo mío y el mundo se va por su cuenta no el concilio no tenía esta idea métete a la discusión e ilumínala con lo que es propio de ti que es la revelación la palabra de Dios ilumina el discurso orienta a tus católicos orienta a los hombres de buena voluntad sobre que estos temas y cualquier tema porque la teología al igual que la filosofía puede abocar en su misma naturaleza cualquier tema y meterse a cualquier cosa iluminarla es iluminar al mundo entonces en este punto si hay que distinguir y el papa francisco lo ha dicho en muchas ocasiones distinguir lo que es verdaderamente católico traición y lo que es ideológico porque también yo puedo disfrazar un celo por la tradición y una doctrina católica sí pero bajo el tamiz o bajo el filtro de una ideología que aparenta ser católica pero que no lo es entonces hay que tener cuidado en ese aspecto pero sí de que es que alguien me diga que un concilio ecumérico no es vinculante que venga Dios y que lo vea no vas a decirme esto y decir que eres católico es vinculante magisterio ordinario de acuerdo con un asentimiento específico según su naturaleza de acuerdo pero vinculante compadre no puedes tú decir pues a mi gusto a mi entender según lo que yo entiendo según lo que mi grupo me enseña pues decidiré si sí o si no eso no se puede hacer no es una postura eclesiológica católica hacer eso al final de los decretos el papa pablo sexto termina afirmando ¿no? sí decretamos ordenamos que estas cosas se den tal cual por nuestra autoridad apostólica en el espíritu santo es que rechazar un concilio ecuménico hermano en última instancia es rechazar la autoridad del papa sí no hay otra manera de verlo y es algo que yo también he estado analizando desde mi postura católica como digo de nuevo ¿por qué? porque siempre ha habido una discusión antes del concilio vaticano segundo incluso antes del primero de cómo hacer cómo analizar para determinar si un concilio es ecuménico o no es ecuménico antes era como no sé en los primeros siglos para los siete primeros concilios ecuménicos primero había una discusión había un análisis a ver este concilio es ecuménico sí ¿por qué? porque hay esto porque cumple con estos requisitos etcétera en retrospectiva se veía si era ecuménico o no y luego del concilio vaticano primero nosotros sabemos cuáles son todos los requisitos como católicos para que un concilio sea ecuménico y teniendo conciencia de eso el papa mismo convoca un concilio ecuménico entonces eso es algo sin precedentes y es el concilio más ecuménico que puede haber en la historia no sólo por esto que te acabo de decir sino como te comentaba detrás de Bambalinas es el concilio que o sea ha contado con dos mil setecientos ochenta y tres obispos no sé si se ve no sé si se escuchó porque creo que lo que lo tapé este es un material que a veces usaba para las publicaciones de los artículos que se llama el atlas histórico del cristianismo creo que no se ve por el efecto pero hay un montón o sea y acá se ve por mapas y todo no sé si se llega a ver por ejemplo acá en mi país Perú de aquí participaron cuarenta y cuatro obispos creo que se ve por acá y de México que obviamente está más arriba que es el lugar de creo que nos hablas desde México o estás en Estados Unidos estoy en México estás en México bueno de México fueron sesenta y ocho y de Estados Unidos doscientos cuarenta y siete y o sea como ya digo casi tres mil obispos es algo que no se ha visto antes y que alguien venga a decir no que no tiene un enorme consenso o sea tuvo un altísimo consenso en todos sus documentos sobra decirlo pero una vez usando el argumento del consenso me decía alguien no es que la verdad no no se mide por número como una como si fuera una falacia populum claro digo si tienes razón pero tú no puedes negar que este el consenso fue abrumador y lo que le da desde el punto de vista católico la certeza y confianza es la aprobación del papa en última instancia exacto porque si yo me preguntaran ahora a un católico sencillo como sé si un concilio es ecuménico no una respuesta sencilla sería bueno pues si el papa lo aprueba como tal lo es y si no no punto ese es el entendimiento católico de lo que es un concilio ecuménico y o sea un concilio equivocado que además de todo lo ecuménico que es que tiene la firma del obispo de Roma que esté equivocado es algo imprecedente o sea para nuestro entendimiento católico no no tiene sentido por eso ante lo abrumador que es esto decidieron opciones lamentables como dice de vacantismo ya que no pueden refutar que el concilio tiene toda la autoridad del papa entonces ellos dicen no yo para rechazarlo pues mejor prefiero decir que Pablo VI no era papa pero eso ya son posturas muy lamentables que muestran que Juan XXIII era que Juan XXIII era mazón tampoco era papa bueno cada quien se inventa sus pretextos lo mismo lo mismo dijeron los vetrocatólicos en el Vaticano primero siempre ha habido siempre ha habido y luego su mismo líder terminó aceptando al final la validez del Vaticano primero y no solamente eso y hablando del consenso del Vaticano segundo este Monseñor Lefebvre también firmó todas esas actas para que veas la ironía de la vida sí y después ya bueno se arrepintió por lo visto entonces este bueno estamos hablando de lo que es la dogmática detrás la doctrina detrás la autoridad detrás y pues ya vimos a qué se refiere el ser pastoral no se definieron dogmas como tal pero como ya bien lo dijiste se definieron doctrinas hubieron desarrollos teológicos y los desarrollos teológicos son justamente lo que lleva a posteriores dogmas para por ejemplo para dar un ejemplo lo de la inmaculada concepción hasta ser un dogma antes siempre hubo desarrollo teológico debate desarrollo teológico debate desarrollo teológico autoridad y todo hasta que llegó a ser dogma y ese ha sido el camino que ha seguido el concilio vaticano segundo con sus desarrollos teológicos pero para que entienda el público que es tanto católico como el que no lo es y también quiere saber Lumen Gentium o Gentium como Dei Verbum son constituciones que se dicen dogmáticas está ahí constitución dogmática Dei Verbum constitución dogmática Lumen Gentium mientras que el resto de decretos solamente dicen decreto o constitución pero no dicen dogmática ¿qué quiere decir esto? da la impresión de que dentro de ellos hay algún tipo de definición que como ya lo dijiste es irrevocable irrenunciable ¿no? pero ¿hasta qué punto llega ese dogma del que hablamos en estas constituciones dogmáticas? no hablamos de dogma entendido como una sentencia definitiva fijada universalmente no cuando hablo de cuando dogmático significa que está desarrollando doctrinalmente un dogmático de doctrina o sea viene viene en ese sentido mira el concilio tiene una columna vertebral la columna vertebral son sus cuatro constituciones tanto las dos constituciones dogmáticas que digamos los elementos más digamos importantes o más importantes podríamos decirlo más fuertes también la constitución litúrgica y la constitución pastoral digamos esos cuatro son la columna vertebral a partir de ahí todos los demás documentos van a fundarse en el desarrollo de las constituciones van a fundarse a partir de ahí por ejemplo dignitate sumane el decreto unitati redintegratio que es este el bueno este es del ecumenismo dignitate sumane la libertad religiosa como la entiende el concilio aguas con eso porque es un término equívoco porque se ha entendido libertad religiosa de muchas formas algunas anticatólicas por eso menciono libertad religiosa como la entiende la iglesia como la definió el concilio no es que no pueda profundizarse puede haber ulteriores o posteriores desarrollos doctrinales sobre esos mismos temas el asunto es que ya no hay marcha atrás a eso me refiero o sea una vez que la iglesia el espíritu santo guió a la iglesia en este entendimiento de la libertad religiosa entendida como libertad de coacción por poner un ejemplo libertad de coacción del estado o libertad de coacción civil para que el hombre pueda seguir los dictámenes de su naturaleza de la búsqueda de la verdad algo inscrito en su naturaleza el hombre debe buscar la verdad en materia religiosa y una vez encontrada esa verdad una obligación moral es aferrarse a ella y seguirla o sea la obligación moral de la búsqueda de la verdad está perfectamente clara en dictantes humanes pero se habla de evitar una coacción civil porque la verdad no puede hacerse con esas cadenas ahora este nivel de comprensión no está cerrado en el sentido de que haya sido como un dogma no puede seguirse profundizando puede seguirse planteando puede seguirse incluso reformulando si la iglesia lo llegase a considerar necesario hasta que tal vez tal vez llegue a un dogma pero eso no lo sabemos pero esto va a seguir este camino en ese sentido es no hay vuelta atrás los desarrollos doctrinales del concilio vaticano segundo no hay vuelta atrás podrán seguirse profundizando podrán seguirse clarificando incluso reformulando si pero no hacia atrás sino continuamos el progreso del desarrollo del desarrollo doctrinal progreso entendido como que el espíritu santo vaya guiando a su iglesia en mayores niveles de comprensión exacto así es y bueno entonces es una cuestión repito de autoridad ya vemos que se puede reformular que yo lo que creo es que se va a seguir profundizando si se reformula también se está se está profundizando en lo mismo es algo que se ha hecho muchas veces claro una vez que ya se da más adelante el desarrollo y se tiene más claro se entiende que esa reformulación era parte de ese avance porque no no es contradictorio son lo mismo se podría decir entonces ya sabemos cuál es el papel de la tradición tanto con la biblia como con la tradición perdón el papel del magisterio con la biblia y con la tradición entonces el hecho es que hay una enseñanza hay una enseñanza de que parte del magisterio que se basa en la biblia y que se ve grabada a través de la historia con la tradición con lo que han enseñado papas con lo que han enseñado padres de la iglesia etcétera entonces está también difundida la frase que dije hace un momento de la enseñanza de siempre en cuanto a cuestiones de liturgia en cuanto a cuestiones de interpretación o lo que sea cómo entiende la iglesia la iglesia católica expresada en el concilio vaticano segundo esta enseñanza de siempre porque a veces como ya lo decía también en el mismo canal nuestro amigo que es también historiador Francisco no se entiende ni de un lado ni del otro en cuestión del progresismo o del tradicionalismo que siempre hay un desarrollo doctrinal entonces para todos para que lo puedan entender todos qué es la enseñanza de siempre cómo lo ha manifestado el concilio que es lo más pleno que tenemos hasta el momento bueno cuando hablamos de la enseñanza de siempre pues tenemos que hablar de lo esencial del evangelio es el evangelio recuerda la distinción que hacíamos traditum tradens y traditio digamos que la enseñanza de siempre son los traditums los contenidos de la tradición la palabra de dios lo que ha sido de institución divina y todos los desarrollos que han llegado a ser irrenunciables en la iglesia o definiciones dogmáticas o enseñanzas definitivas que ha tenido la iglesia que van haciendo crecer el traditum existe algo también que se llama tradiciones las tradiciones son digamos me das un momentito dame un momentito no hay problema bueno entonces en lo que en lo que esperamos a Lupo creo que pasaría de nuevo a recomendar algunas algunas obras de las que bueno yo no soy el entrevistado en este caso pero que he estado revisando para poder prepararme y dar buenas preguntas porque como sé que Lupo es una persona preparada de los círculos en los que se mueve y todo les recomiendo este libro que se llama historia de la iglesia tomo 4 de la editorial trota el mundo contemporáneo es su su subtítulo entonces allí varias de las cosas no la verdad que no me lo esperaba pero varias de las cosas que que Lupo nos comenta aquí yo ya las estaba analizando por lo que por lo que veía en ese libro es una editorial de muy buena calidad de de bastante buena erudición pero bueno sin seguir haciendo más propaganda este dejo que que continúe aquí el experto en el tema gracias gracias hermano bueno los traditums pues es lo irrenunciable lo que de esencial tiene la la tradición es la doctrina de siempre que es compartida en toda la iglesia universal del rito que sea si es católico es los contenidos irrenunciables ahora te decía que había lo que se llama tradiciones que son maneras en las que el pueblo de Dios sea se relaciona con los traditums y los hace vida digamos y los representa culturalmente sociológicamente con juicios prudenciales según el estadio de conocimiento y conciencia que tiene cada época en particular por ejemplo la liturgia entonces que que sucede muchas de la de las concepciones prudenciales de algunas prácticas culturales que se consideraban pues parte de la identidad católica pues no existen hoy en día han sido dejadas a lo largo de los siglos por otras o han sido modificadas etcétera y muchos confunden las tradiciones con lo de siempre un ejemplo paradigmático es decir que la misa trentina es la misa de siempre la misa de siempre la liturgia que salió de San Pio V es la misa de siempre y bueno no es así bueno lo que hay de siempre en una liturgia es el traditum y cuál es el traditum el sacramento la eucaristía eso sí es de siempre pero todo el envoltorio toda la forma los gestos las oraciones las posturas corporales la música las formas que es la liturgia todo lo que se relaciona a eso pues es una tradición que hoy está y mañana tal vez ya no está y lo vimos en la reforma litúrgica tal cual y antes hay muchas y tenemos liturgias orientales liturgia romana que son distintas en sus formas y en sus en sus maneras de llevarse a cabo aunque conservan todos el traditum es decir el sacramento entonces la doctrina de siempre es eso lo que la iglesia señala como irrenunciable como dogma como dogma o no necesariamente verdades de fe que no han sido declaradas dogmas sino pero son verdades de fe como tales no todo es dogma generalmente surge un dogma cuando una verdad de fe es amenazada cuando una verdad de fe es amenazada y la iglesia utiliza la definición formal digamos como para proteger una verdad de fe pero pues no no se ha dogmatizado todo no es todo pero vamos en ese en ese camino entonces no hay que confundir ese ese aspecto confundir un juicio prudencial del siglo 18 del siglo 19 por ejemplo cuando decían el estado debe con vista en el bien común suprimir aquellas manifestaciones religiosas digamos del error porque el error no tiene un derecho etcétera este es un juicio prudencial con base en un principio moral evidentemente el principio moral es la pues hacer el bien la preservación del bien y no difundir el mal en la sociedad ahora este mismo principio moral este sigue manteniéndose hoy en día pero el criterio prudencial cambió y ponía el ejemplo de libertad religiosa por ejemplo ahora el estado que no persiga ¿por qué? porque todo el error no tiene nada que ver con el error sino tiene que ver con la libertad que tiene que tener el hombre para cumplir su obligación moral de buscar la verdad entonces ahí tenemos juicios prudenciales que pueden ser modificados en la historia etcétera un poco el reclamo que Pablo VI le hacía a Monseñor Lefebvre en una carta que le escribió en octubre de 1976 era precisamente eso que no le toca a él a un obispo solo menos a un laico determinar por sí mismo la regla de fe esto que significa que él determine lo que es irrenunciable y lo que es renunciable eso no le toca a un obispo en solitario le toca al magisterio vivo de la iglesia y quién es el magisterio vivo de la iglesia el papa principalmente y con él todos sus obispos en comunión en cuanto comunión y este es el garante que tenemos los católicos y nos diferencia esto de otras denominaciones cristianas nosotros tenemos la convicción de que la verdad de cristo nos es accesible en cuanto comunión con el romano pontífice a través de bueno la palabra de dios que a su mismo tiempo es su servidor su guardián y su maestro y qué bueno que mencionas esa carta este que le que le manda el papa san pablo sexto al monseñor de febre porque ahí él no solamente le dice a ti no te corresponde sino que siempre la autoridad de la iglesia para definir muchas cosas se ha dado a través del concilio de concilios ecuménicos y a través del romano pontífice y él le dice y este es el caso de lo que ha sucedido en el concilio vaticano segundo y se lo dice así no explícitamente sin embargo la necesidad que existe de responder todas estas cosas y de aclararlo parte del hecho de que hay todo un problema de comprensión aquí de que unas personas lo entienden de esta manera o otras de otra un concepto no concepto sino un término que utilizaba el cardenal Ratzinger después papa Benedicto XVI era la sola traditio él lo aplicaba para otras para otras situaciones de discusiones entre si protestantes con ortodoxos se unen ecuménicamente y luego llegan a ciertas concepciones pero yo lo utilizo más que nada porque como católico que he analizado también el protestantismo y luego con mucho respeto veo que hay este problema con la sola escritura que a las finales lleva a que yo soy el papa por así decirlo yo soy el que defino los dogmas pero a la vez no quiero decirlo y este mismo problema se encuentra en las personas que dicen mira no esto es la tradición acá tal padre de la iglesia dijo esto entonces según como yo lo veo se debe interpretar así o en tal concilio se dijo extra eclesiam nulla salus entonces esto quiere decir que los protestantes no pueden ser salvos por ejemplo y eso es interpretar la tradición a mi manera sin yo ser un experto en el tema o bueno en estas cuestiones no se necesita ser muy intelectual tampoco hay una trampa hay una trampa en eso que no es fácil de detectar mira yo la he llegado a llamar en las conversaciones con amigos una especie de solipsismo religioso que significa esto que no sales de ti mismo en el momento en el que yo ya no confío no voy a hablar de que es traído a orden no 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 simplemente yo ya no confío en el papa en el caso específico voy a aclarar de los católicos aunque puede aplicarse a muchos escenarios yo ya no confío en el magisterio vivo de la iglesia porque yo ya no confío en el papa porque yo ya tengo la idea de que es un papa no confiable lo dejaré hasta ahí porque a veces los adjetivos son peores pero digámoslo ahí no confiable y yo en el momento en que yo ya no tengo una autoridad fuera de mí que no solo me confirma sino yo no le permito que me corrija en la fe ojo con esto cuando yo tengo esa actitud yo ya no le permito que me corrija en la fe porque el mal el que está mal es él no yo es él en ese sentido yo dejo de ser una oveja yo dejo de ser un discípulo claro uno dice no 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 pero yo tengo a monseñor x o a monseñor y o a la referencia x o a la referencia y que me dicen y yo estoy de acuerdo ellos me enseñan la verdadera tradición la verdadera tradición ok pero porque lo seguiste a ellos pues porque coinciden contigo ah entonces lo sigues a ellos en última instancia o estás siguiendo tu propio criterio a qué voy no se me doy a entender el solipsismo religioso es que te termina siguiendo a ti mismo claro tú lo vas a disfrazar diciendo no yo escucho a monseñor tal al padre tal al experto tal pero lo sigues en cuanto coincidan contigo el día en que estos referentes no coincidan contigo les vas a dar una patada y vas a escoger a otros ahora sí cumpliéndose las palabras de san pablo donde buscas maestros según tus propias este pasiones tú ya no sigues porque el discípulo es salir ser discípulo es salir de ti mismo es el canto no sé si lo conozcan hay un canto muy popular en México litúrgico donde dice en la arena he dejado mi barca la de pescador junto a ti yo en Perú pero sí la he escuchado junto a ti buscaré otro mar es decir en la arena he dejado mi barca yo ya no soy el que manda en mi vida de fe junto a ti buscaron tal me vas a guiar el discípulo es el que camina detrás del maestro si yo digo que el papa ya no es confiable ya no lo sigo porque quien es tan tonto como para seguir alguien en el cual no confías pues sería tremendo entonces ya no lo sigo entonces voy a terminar siguiéndome a mí mismo ese es el solicismo religioso voy a al final cuando digo yo sigo a Cristo yo no quiero saber nada de papa ni nada yo sigo a Cristo ok a Cristo según lo que tú entiendes a Cristo según tu entendimiento del mismo entonces sigues a Cristo o te sigues a ti mismo usando a Cristo como mascarada porque al final sigues tu criterio y el discípulo a veces tiene que seguir a donde va el maestro y no siempre le gusta a donde el maestro le dice que tiene que ir entonces es un problemón hacer eso y yo creo que es uno de los daños más perniciosos que se le puede hacer a un fiel católico llevarlo a que desconfíe de aquellos que son los únicos que tienen autoridad para ser sus maestros y sus pastores lo lleva a convertirse en una ovejita sin pastor y una ovejita sin pastor va a sentir que se ahoga y tendrá que llenarse de otros magisterios para el hueco así como Adán una vez que comió de la manzana se dio cuenta que estaba desnudo y tuvo que construirse un taparrabos también el que se desencanta del magisterio vivo de la iglesia tiene que cubrir el hueco y entramos con revelaciones privadas entramos con caudillismos eclesiales encontramos con este magisterios mediáticos de youtube de facebook de todo aquel que diga lo que yo quiero escuchar entonces el sentido eclesial ahí ya no es un sentido eclesial católico y es muy peligroso para la fe de la persona y pero creo o sea y ya dando un poquito más mi opinión creo que ya le he dado varias veces en este compartir pero es que me gusta mucho compartir con personas con las que con las que puedo con las que puedo profundizar yo soy de carrera soy comunicador y estaba leyendo una vez un libro que hablaba de las personas que pertenecen a este pensamiento conspiranoico según lo que decía un estudio no estoy diciendo que necesariamente las personas que pertenecen a ideologías son conspiranoicas a que ya me voy a explicar en un momento según un estudio y las personas que si lo son que son conspiranoicas pueden aceptar una cosa en un momento de la conversación y en otro momento de la conversación aceptar algo totalmente contradictorio como por ejemplo no sé este la la princesa Diana fue asesinada por tal cosa pero también la princesa Diana está viva en otro momento de la conversación entonces según lo que se saca de este de este estudio las personas que optan por ese tipo de pensamiento no lo hacen por una búsqueda de la verdad o por algo sanamente objetivo sino por ese sentimiento en marketing se le conoce como insight ese sentimiento de querer sentirse especial parte de de un grupo especial de alguna cosa entonces pero y esto de contestar siempre al papa y como lo dices tampoco no es tan nuevo que digamos en los términos en los que los acabas de exponer sí obviamente pero como para personas que que se asombran mucho porque tal youtuber dijo que el papa francisco no fue muy claro o que el concilio vaticano no es claro en tal sentido esa acusación tampoco no es nueva la acusación de si es modernista o no es claro esto ya lo vemos desde el papa benedicto 14 al ser lo acusado de modernista tenemos también el caso del papa pio décimo el de el ya habla no de de este de que si tú amas realmente al papa jamás le vas a acusar de no haber sido lo suficientemente claro y eso lo vemos así sucesivamente hasta el papa francisco entonces este no sé de repente eso te te trajo algún pensamiento a la mente de algo que has visto al respecto mira un punto es que una disculpa si si me escucho demasiado obvio o me muevo mucho en la obviedad pero ambiguo no es sinónimo de erróneo ambiguo sería en última instancia que te faltan elementos para entender el sentido correcto de lo que quiso decir otra persona porque puede interpretarse de una manera o de otra o de varias sería la ambigüedad que no es sinónimo ahora bien la ambigüedad depende entre muchas otras cosas pues del nivel formativo de la persona una persona entre menos formada está pues tiene más posibilidades de ante un discurso de una autoridad interpretarla de formas que no y yo me atrevo a cuestionar esa narrativa obviamente toda persona tiene un nivel de ambigüedad no somos unívocos no podríamos vivir siquiera si fuéramos un univocismo así de lo que yo digo exactamente lo que yo digo y se tiene que entender exactamente como yo lo digo el mismo lenguaje no da pie a eso o sea no existe todo requiere un nivel de interpretación todo cualquier dicho cualquier contexto pero en las redes sociales existe una deformación de la información tal que lo que le llega al fiel que no necesariamente está bien formado es una información que ya pasó varios filtros y filtros con sesgos y filtros con intenciones intenciones políticas intenciones ideológicas ideológicas entonces la información que le llega a la persona ya tiene un tamiz que la precondiciona entonces que tanto esta confusión o esta ambigüedad o esto es real es como pregunta no lo afirmo o que tanto es provocada que tanto es intencionada por agendas esto se da cuenta cualquiera desafortunadamente dentro de la iglesia hay agendas lobbies y grupos y grupos de poder que buscan imponer su visión de la fe digámoslo así en el mejor de los casos de imponer su visión tenemos un grupo en Alemania que busca imponer su visión de lo que ellos consideran que tendría que ser la fe católica en Estados Unidos tenemos otro que también ellos buscan imponer lo que ellos consideran que es la verdadera fe católica y ambos son contestatarios al papa pero no rompen obviamente no rompen con él porque si yo rompiera con Roma quedaría fuera de la iglesia y perdería mi zona de influencia entonces necesito estar conectado tampoco soy tonto necesito estar conectado porque fuera no voy a lograr nada es dentro donde voy a lograr mi agenda entonces se mantienen en el límite entre si yo soy fiel si yo esto si esto pero meto el dardo pero no obedezco pero hago muchas cosas y meto la idea de que el papa no es confiable escúchame a mí no al papa el papa pobrecito pobrecito papa ve nomás como está las barbaridades que dice es una actitud de y lo he notado en algunos compañeros que he podido conocer este afán sistemático de tomar cada palabra del santo padre en el peor y más heterodoxo sentido posible casi por sistema o sea si el papa dice algo ambiguo no hay que tomar el lado más heterodoxo posible interpretarlo de la peor manera de la peor manera entonces dices oye esto no es honesto yo puedo entender una persona y dice oye yo no le entendí lo que dijo el papa que habrá querido decir y bueno la ambigüedad se quita preguntando quiso decir esto ah ya gracias ya entendí ya no hay problema pero si se acaba pero si tú me mantienes a que te gustan 70 a 50 años del concilio vaticano segundo me sigues manteniendo el discursito de la ambigüedad perdóname eso no es honesto eso es que a ti te conviene mantener el discurso sea quien sea su promotor porque le sacas raja o le sacas beneficio en cada nueva generación de católicos entonces reciclas el discurso para tus intereses porque que me vas a decir que después de las precisiones del magisterio de la iglesia por ejemplo con lo que me preguntabas del subsiste en subsiste in después de esas precisiones todavía hoy en día me digas que es ambiguo entonces discúlpame o eres ignorante y no te interesa la verdad o eres muy deshonesto y tienes una agenda no confesada y pues lo siento porque si ambigüedad no es igual a error ambigüedad es no entender algo pues se pregunta y se entiende y se acabó ya no tiene caso seguir ese discurso a menos que a alguien le convenga mantenerlo pero sabes otra cosa en un análisis de de global y resumido de la historia de la iglesia esto de la claridad tampoco no ha sido un carácter eclesial tampoco de siempre entre comillas porque la iglesia siempre se ha estado aclarando para llegar más lejos en los dogmas en todos los dogmas para acercarse a una proposición de punto de vista filosófico hay tres vías está el equivocismo el univocismo y la analogía el equivocismo es aquellas frases aquellos discursos que pueden significar lo que sea quien sabe que quiso decir tener múltiples significados el univocismo del otro lado es aquel que tiene un único y estrictamente único sentido no puede tener más de un sentido ese es el univocismo porque la iglesia siempre se tiene que estar aclarando porque la teología el discurso siempre siempre va a ser análogo siempre se va a requerir un marco interpretativo y análogo es aquello que se predica en parte igual en parte distinta es decir unido a lo esencial pero siempre aclarando porque somos distintas culturas distintos momentos de la historia distintas formas de pensar no es lo mismo un católico hoy que un católico hace 500 años si tenemos la misma esencia doctrinal pero la interpretación conocimiento formas de las que concebimos el mundo todo este marco que es el contexto del hombre no es igual es mucho más complejo entonces entonces la iglesia se tiene que estar explicando porque el hombre no es estático las culturas no son estáticas siempre tiene que estar llevando el mensaje del evangelio en los moldes culturales de la generación en turno para que el mensaje pueda llegar a los hombres de otra forma no se entendería nada mira y partiendo de esto regresando un poquito al tema del búnker y el de proyectarse pues a este nuevo mundo porque o sea realmente como lo dice Carmona bueno Carmona es el coordinador del libro que hace un momento les mostré el concilio lo que hace es presentarse ante un nuevo mundo como tú lo dices o sea se presenta después de prácticamente haber estado ausente en el sentido de salir y de evangelizar y todo y es así o sea hay nuevas concepciones de lo que es el mundo lo que decíamos hace rato del postmodernismo y mucha gente no lo entiende ¿no? y hay algunos que jalan más para el tipo no sé si entender que piensan en un nuevo concilio que refute el concilio Vaticano II o que se abandone el concilio Vaticano II cosas que no se pueden dar pero también personas que no dicen necesariamente se tiene que renunciar pero si lo critican en cuanto a su objetivo en cuanto a su intención ¿no? hay intelectuales católicos este por dar un nombre el señor Miguel Ayuso que yo también lo he leído es muy bueno en cuestiones sociales desde mi punto de vista pero no podría tomarlo como una autoridad teológica ¿no? según lo que él dice el concilio fue un desastre desde su inicio desde bueno como se dio y como fue después y ha sido un desastre porque trató de abrirse al mundo y como dicen algunas personas ¿no? poner al hombre en el centro y esto terminó en la desacralización de la iglesia o sea y repetimos ¿no? por culpa del concilio Vaticano II es que la iglesia se terminó desacralizando entonces ¿cómo entender esto y qué hay detrás de tal vez esas ideas o en la realidad en todo caso? bueno no coincido con ese punto de vista y diría de razón primero los concilios ecuménicos no son reuniones amables donde todos se toman de las manos y se sientan a dialogar y beben té y bien contentos todos de hecho nuestros concilios han sido ciertamente este caóticos nuestros concilios han sido ciertamente lugares de batallas completas batallas por ejemplo quiero pensar en el concilio de Nicea ¿no? los arrianos defendiendo su punto agarrándose más de uno a golpes lo que vamos a ver es que ¿qué es el concilio? hay que entender qué es el concilio el concilio es donde no estamos de acuerdo en la iglesia vamos a llegar a un acuerdo y ya desde ese punto implica conflicto porque vas a contraponer visiones de la fe distintas y cada exponente evidentemente va a este defender la propia obviamente para eso vas al concilio al final llegarás a una conclusión pero en el desarrollo del concilio vas a un debate vas a defender entonces este estas obras por ejemplo el libro este de el rin desemboca en el tíber y ese tipo de de obras que narran que uh había unos la narración esta inventada por el eh international cohetus patrum y estas sociedades un poco más tradicionales que se inventaban no había un excelente esquema y fue desechada por los malvados modernistas en el concilio es narrativa propagandística el concilio y por eso hago alusión a la a los consensos exacto en el concilio un pequeño fragmento pues si tenía estas ideas pero un fragmento no y otros tenían ideas contrarias etcétera había de todo y eso de que fue un desastre por qué fue un desastre porque no se dijo lo que tú querías que se dijera vamos a sincerarnos porque si yo tengo una postura teológica y esa postura teológica no prosperó en el concilio o no prosperó como yo quería que prosperara es algo muy distinto a decir que fue un desastre el concilio fue una gran obra de dios en la iglesia como lo ha sido cada concilio con sus eh características históricas evidentemente pero un un derramamiento de gracia en la iglesia tanta gracia derramó que sus enemigos fueron brutales desde el inicio y aquí hablamos de la ideología de la ruptura por un lado este vector que pretende ser tradicional que dice se rompió con la tradición por lo tanto lo estrictamente tradicional es lo que está antes del concilio y del otro lado también de ruptura un progresismo de ruptura que dice lo anterior ya no importa empezamos del concilio para acá y ambas posturas rompen con el texto conciliar y ambas posturas rompen con la autoridad magisterial entonces no 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 hay una falacia este muy muy recurrente este que se llama hoc proc ergo propter hoc qué significa esta falacia hoc hoc ergo propter hoc significa que como un evento A ocurrió antes de B entonces A B es resultado de A puesto que el concilio sucedió y ahorita hay una situación de disolución social o de digamos secularización etcétera luego el culpable es el concilio pero eso es falacia tendría que demostrarlo obviamente ninguno de ellos lo va a demostrar solo lo dicen como nivel propagandístico aunque verdaderamente ellos lo crean pero no lo pueden probar más allá de su idea de que así es la realidad es que la civilización occidental como se conoció en la cristianidad está muriendo y no murió con el concilio viene muriendo de siglos y está surgiendo una nueva civilización nos guste o no y estamos en el trauma del cambio mientras una se resiste a morir y otra está pujando en nacer una algunos expositores la han llamado la civilización secular una civilización que ya no tiene digamos el horizonte de la civilización occidental que la iglesia todavía representa entonces ante esta crisis social del surgimiento de una nueva civilización la iglesia tiene que evangelizarla y la iglesia tiene que enfrentarse a ese nuevo reto como se ha enfrentado a lo largo de su historia a muchos tipos de civilizaciones pero culpar al concilio es un despropósito inaceptable culpar al concilio es ideología lo siento mucho es ideología no es un análisis que tenga un sustento más allá que el sesgo ideológico de quien lo dice de hecho el concilio nos dio herramientas para enfrentar esta nueva civilización sin estas herramientas quien sabe como nos estaría yendo así es y la estructura de la que hablas de la que hay una narrativa de que antes del concilio había ya todo preparado para que se saquen decretos entre comillas ortodoxos a lo que a ciertas personas les parece que es ortodoxo como tú ya mismo lo dices se refuta con con la gran mayoría de obispos que dieron su aprobación a todo eso por no decir el decreto de la liturgia entre ellos y además que durante el concilio se va dando se va desarrollando todo esto no es algo así como decir ¿saben qué? antes de que comience el concilio estas cosas se van a decretar así y nadie puede decir que no todos tenían la libertad de firmar o no firmó tal cual así es entonces este lupo espero que te hayas sentido a gusto ha sido de verdad uno de uno de los diálogos más emocionantes que he tenido eres una persona muy preparada creo que el canal se va a enriquecer mucho con tus aportes y las personas que vean este video esperamos tenerte nuevamente aquí para para tratar otros temas estaríamos este bueno nosotros vamos a estar muy encantados y esperamos que que no sientas que hemos abusado de tu tiempo ¿no? porque ha sido un gusto y un placer muchas gracias pero no tanto como para mí este y bueno esperamos que que les haya gustado a todos los que han estado presentes y será hasta la próxima